Mi amor, me siento tan orgullosa de ti. Me encanta estar aquí, en la playa, tomados de la mano y para que todos se den cuenta que somos novios y que te amo. ¿De verdad estás orgullosa de ser mi novia? ¡Claro que sí! ¡Tú eres muy lindo, muy trabajador, muy buena gente y bueno, ¡guapísima! ¡Ay, bueno, tú también eres muy guapa, muy buena y muy luchona! ¡Gracias! ¡Dámulo, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajú! ¡Ajú! que no se vino el huracán que mi alma cortó con su fila de hierro soy alguien de verde soy todo y soy la guerra soy la flor que está aportada sueña y no se duela y alguien de muerte te amo con todas mis fuerzas Lucía yo también te amo es la primera vez que amo yo también tú eres la dueña de mi corazón quisiera detener este momento y hacer lo eterno para quitarnos de aquí juntos toda la vida yo también quisiera lo mismo me siento tan feliz a tu lado mi amor cuando nos casemos te voy a llevar de luna de miel a México el DF es muy bonito te va a gustar es la ciudad más grande que te puedas imaginar pues si contigo me imagino que será muy emocionante la gente de México es muy cálida muy buena onda si son como tú deben de ser muy buenos yo te amo Lucía me siento muy dichosa de tener a mi lado a la más bonita de todas las chafas la más especial tengo mucha suerte porque la mujer más bella del mundo me ama no yo no soy la mujer más bella del mundo ay claro que lo eres para mi lo eres tus ojos están llenos de vida brillan más que el sol que está en lo alto del cielo ay Raúl me dices unas cosas tan lindas las que siento y me pasaría el resto de mi vida besándote sin parar ¿y no te cansarías nunca? ¿cómo me voy a cansar si eres la mujer más bella de todo el mundo? te amo Lucía tienes unos labios tan dulces ay las tuchas también son muy dulces oye ¿cuándo los vamos a casar? bueno todavía no podemos pero ¿por qué? bueno es que todavía no me atrevo a decirle a mi mamá que estamos novios mejor vamos a esperarnos un tiempo ay es que yo tengo muchas ganas de hacerte mi esposa de tenerte solo para mí solamente para mí con la inocencia de lo natural buscando un cielo para ser feliz yo se pido el huracán que mi alma cortó con su fila de hielo soy ángel rebelde soy todo y soy nada soy la flor que está cortada que sueña y no se duerme soy ángel rebelde soy alma dolida corazón salvaje en la wzilo con su fila de hielo yo me estoy cortando elSE yo me estoy cortando elSE